Hola, buenas, soy PPX y hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Rectifico en una nueva temporada de ARK. Sí, ¿por qué? Vale, es cierto que llevábamos una temporada, entre comillas, temporada empezada en un servidor... No, mentira, sí, es un servidor PVP, pero nos estábamos dedicando a solo hacer reideos. Bueno, y aquello lo seguí haciendo, en esa casa que teníamos en el pueblo, en el bosque, Imagina que frondoso eres tú, ¿no, señor Albao? Vale, pero ¿qué pasa? Que claro, esa casa no nos permitía explayarnos, motivarnos, hacer cosas... Realmente, nada más que habían reideos. Entonces, bueno, eso no se le puede llamar una temporada sino vídeos aleatorios de reideos, así decirlo, ¿no? Yo te voy a ganar hacer una temporada entretenida, chula, y con... con faena, o sea, costosa. Estoy en un servidor multiplicado, pero que está multiplicado por 10. No es una locura. He jugado en servidores por 25, por 30. Y queremos hacer la temporada del sobreviviente. So... sobrevivir... sobreviviente... ¿De qué se trata esto? Bueno, me voy a girar. Es una tortuga, creía que era un cocodrilo, que por cierto, antes me han dado bastante faena. Me voy a girar y os voy a mostrar algo. Uy, qué precioso, ¿no? Qué precioso. Esta es mi casa. Que he estado... O sea, es mi casa, sí. Es mi casa, que... bueno, tiene dos paredes a rares, porque mola más. Que he estado trabajando fuera de cámara, porque... esto me ha llevado bastante rato. Y tampoco era plan de mostrar 7 horas de vídeo mientras picaba pieza. Vale, ¿qué es el objetivo de esta temporada? El objetivo de esta temporada es hacerlo... todo, o casi todo, ¿no? A maestrar, por fin, un T-Rex, pero un buen T-Rex nuestro. Nunca... Que... Los que sigáis la... El canal... Pues habéis sabido... ¿Qué estoy haciendo? Que no tengo... Que no tengo... No tendría nunca un T-Rex... 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 Mmm... Propio. Eso sería un objetivo... Eh... Eh... Superar las... Las cuevas... Estaría bastante interesante... Pero... Básicamente... Y lo que quiero que sea es... Sobrevivir. Diréis... ¿Y eso cómo es? Bueno... Eso es que quiero hacer una base... Irraideable... Una casa... Eh... Super... Si, si... Super resistente ante todos los raideos... Obviamente ahora es de... Es de... Roca... Pues es bastante fácil... De raidear... Pero... Eh... Llegará un día... O espero que llegue un día... Donde... Mmm... Sea... De vital dolor, ¿no? Y demás... Sea... Sea... Se... Se puede decir... Irraideable... O que cueste tantísimo... Que la gente... Ni siquiera lo intente... Ese es un objetivo... Que me interesa bastante... Bueno... Como veis... Además que me interesa... Que me sentiría motivado, ¿no? Entonces en cada capítulo... Eh... Iremos como... Día 1... Día 2... Día 3... Y así... A ver cuántos días... Sobrevivimos... Sin un raideo... Real... ¿Sabéis? Un... Uno de estos que... Que te echan abajo... Pues a ver cuánto aguantamos... Entonces... Para esto... Mmm... Tengo muchas... Puertas... Porque la... 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 El piso de abajo... Va a ser... Nada más que... Un piso... Troll... Por así llamarlo... Yo lo llamaría así... No va a haber nada... Que... Pues esto... Que... Caminos... Y... Y... Paredes... Y... Obstáculos... A la hora de raidear... De modo que el que pretenda raidear... Mmm... Pues... Se choque, ¿no? Contra todo... Lo... Lo... Lo nuestro... Bien... Ahora estoy viendo... Que... Tendría que hacer dos alturas... Porque si no... Cuando yo ponga la trampilla... La gente va a ver dónde está... Que la trampilla la tengo pensada poner en todo el centro... No sé si es el mejor sitio... O quizá aquí un poco más apartado... Pero claro... Si la pongo aquí... Los que me raiden desde aquí... La tendrán más cerca... Eso... Bueno... No sé... Ya me lo pensé... Todo esto lo voy a quitar... Obviamente... Un poco más adelante... Pero... Vamos a seguir... Con nuestro camino... De... Hacerlo todo... Super... Impenetrable... Si es lo que... Es lo que... Lo que... Quiero al fin y al cabo... Lo que quiero es que el que entre aquí... Para comenzar que ya se gastan las granadas de... De... Para romper la... La puerta o la pared... Que encima... Le cueste... Muchísimas granadas... Llegar a... Bien... No me he cogido las puertas... Genial... Estáis ante... La nueva cara de... De la inteligencia... Donde... Aquí... He cerrado... Por completo... No puedo acceder al... Al baúl donde tengo las puertas... Y en la otra puerta no se llega... Es que... Madre mía... Ahora me tengo que ir por ahí... A... A craftearme una rampa... Es que... Esto no... Esto no se... No... Vale... Pues... Ya tengo... Mis dos rampitas... Entonces... Dos puertas... Pues... No se muy bien... Por qué me dio... Pero bueno... Me parecía gracioso... Y como aquí no podía poner fundations... Porque no... Me deja el... El nivel... Pero vamos... Que... Yo creía que sí... Pero en fin... Pues dije... Bueno... Pues pongo dos... Y además así... Troll... Es como que... Impetamos esta o esta... Y además si petan esta... Peor para ellos... Porque... Ahí... Si que... Está cerrado completo... Vale... Gracias... Para dentro... Ok... Mmm... Creía que lo de poner... Doble altura iba a ser un problema... Pero... He fijado que no... Porque... Puedo poner... Solo... Eh... Paredes y paredes... Y... No... No hay problema... Vale... Aquí voy a empezar a poner las puertas... Esto va a ser un follo... O sea... Yo mismo... Me voy a perder... Eso... Os lo voy avisando desde ya... Que... Cuando yo esté jugando... Tranquilamente... O... O... Aquí grabando con vosotros... Me voy a acabar perdiendo... Hasta que bueno... Obviamente... Tenga bastante... Tiempo de juego... Yo creo que lo voy a poner aquí... Eh... Si... Yo creo que... Que aquí va a ser la trampilla... Entonces... Es porque es el... Es el centro... Vale... O aquí... Aquí... O aquí... Aquí... O aquí... Aquí tenemos una puer... Una pared... Y aquí tenemos otra pared... La cosa es que... Queda como más... Lejos de la puerta... ¿No? En caso de que vengan... Rompiendo hacia adelante... Lo encontrarían... Y aquí... Lo voy a poner aquí... Venga va así... Vamos a ponerla aquí... Entonces... Vamos a cerrar... Esto... Para ya hacerme... La idea... Eh... Hola... Vamos a ponerla... ¿Me dejas? Gracias... Muy amable... Vale... Hola... No... Esto no... Eh... Un poco de siete... Aquí sí... Por favor... Por favor... Déjame ponerla aquí... Un momento... Te he visto... Eh... 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 Acá... Perfecto... Muy bien... Sigamos poniendo entonces... Puertas... Aquí... Eh... 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 Aquí hay que poner... Otra de estas... Estas cajas... Estas cajas... Ahora mismo... Me molestan... Y voy a poner... Una pared... Simplemente... Porque la pared... También me interesa... Que hayan paredes... Porque las paredes... Protegen más... Que... Que... Que las... Las puertas... Aunque las puertas... Al final las acabé poniendo de... 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 De roca... Pero bueno... Eso... Poco a poco... Con el tiempo... Y... Que para eso estamos aquí... Como hermanos... Iremos... Mejorando el hogar... Bueno... He cogido bastante más materiales... Que... Tenía bastantes... Puertas y... Y paredes... Preparadas... Y bastantes materiales... En... Las cajas... Pero... Madre mía... Me está exigiendo... Más de lo que... Tenía pensado... Y eso que tenía bastante... Pero bueno... Que no pasa nada... Son materiales... Que al fin y al cabo... Se consiguen... Fácil... Como son... Rocas y demás... Si os habéis fijado antes... Pues... Me he traído... He hecho un viaje... Y me he traído 17 paredes... Una... Puerta... Un marco de puerta más... Porque también... Hará falta ahí arriba... Vale... Parece que... Ya he acabado... ¡Ah! Encima se me sale el ratón... Ya... El... Vale... Gracias... Es un poco laberéntico... Es un poco laberéntico... Aquí quiero poner... Más puertas... Para esto hay que... Empezar a construir... Arriba... Vale... Para construir arriba... Ya hemos dicho... Que vamos a ponerlo aquí... Vale... Eh... Aquí... Vamos a craftear una... Que en verdad... Espera... Aquí... He perdido materiales... Tontos... Porque creo que tenía... Puertas aquí... Tres... Me quedaban... Vale... Da igual... Tengo 13 paredes más ahí... Eh... La caja... Perfecto... Vale... Vamos a hacer... La... La... Trapdoor... Esta... Eh... La... Puerta... Vale... Aquí tenemos... La puertecilla... Necesito... Stone... El... Hatchframe... Hatchframe... Vale... Gracias por decírmelo... Mmm... Genial... El de metal algún día será... Y ahora... Eh... Trapdoor... Re... Reforzada... Obviamente... Aquí ponemos la... La cosa esta... Aquí... La trampilla... Ah... Y la escalera... Uy... La escalera de mano... Que... Pues ya tengo aprendida por esto... Genial... Así que... Al 9... Aquí arriba nuestro... Plas... Perfecto... La escalerita... Vamos a ver... No la puedo poner... Porque me falta... Fibra... Vale... Todos los problemas... Fuesen esos... Fibra... La escalerilla... Muy... Bien... Ponemos... Crasteamos... La puertecita... Esta... Osea... La escalera... Tengo dos... Eh... What... Eh... Hagan falta... Igualmente... Eh... Y esto... Como lo podemos... Pues... Lo quiero poner... Lo quiero poner... Uff... Uyuyuyuy... Que complicado esto... Sin tener... Digamos... Espacio de maniobra... Parece que esta... Me parece que voy a tener que tirar... Yala... Oh... Voy a tener que... Demoler esto... Vale... Lo que toca... Voy a tener que encenderme... La hoguera... Porque no estamos viendo... Un carajo... Cada vez menos... Vale... Mucho mejor... Vale... Y aquí podemos ahora poner... La escalerita... Fácilmente... ¿En qué posición? Pues... No lo sé... También... De esto depende... Para donde vamos a... Yo creo que... Digamos... Hacia aquí... Porque... Vengo de allí... Entonces... Pues... Ya tal como vengo... Me subo... Muy bien... Vale... Pues... Vámonos para arriba... Que preciosas vistas... Y aquí pues... Tenemos que empezar... A poner... Paredes... Y más paredes... Y paredes... Y... Esta pared no... Y... Pepeg Youtube... Malgastando paredes desde que empezó... El canal... Esto... Va bastante rápido... Bueno... Pues... Estamos ya... A puntito de... Finalizar... La construcción... No voy con cascos... Porque... Eh... Por algún extraño motivo... No... Me hace buen contacto... No sé como llamarlo... El art... Cuando... Desconecto... El auricular... Pues... Mmm... Ya después... No me vuelve... A quedar... Sonido... Pero bueno... Vale... Entonces... El nuevo... Ah... Si... Si me va a llegar... Quería que... Ya no me llegaba... Pero... Si... El piso de arriba... Pues va a ser... Obviamente... Como ya lo veis... Es de dos plantas... Porque aquí es donde... Vamos a vivir... A ver... Molaría un poco más arriba... Hasta un tercer piso... Si... Pero es demasiada faena... Aunque no lo descarto... Para un futuro... Eh... Pero bueno... Entonces... La planta de arriba... Ya está... Esto... Que queda aquí... Queda... Estaría bien... Colocar una puerta más... En lugar de la antorcha... Ah... Y entonces... Nos vamos a... Traspasar... Todos los objetos... Estas cajas arriba... Para poder... Eh... Acabar... Acabar... La... De... O sea... De cerrar... Digamos... La parte de... De arriba... Vale... Entonces... La caja... La voy a poner... Como que... ¿Dónde? Como que aquí puedo poner... El... El... Smithy y hornos... Como que aquí puedo poner... El Fabricator... Entonces la vamos a poner... Aquí... La caja... El armario... Aquí... Perfectamente... Muy bien... Vamos a... Así... Vamos a pasarlo todo... Así... De golpe... Más rápido... Ya... Luego... Fuera de cámaras... Pues iré... Eh... Como decirlo... Esto... Iré... Ordenando... Estoy demasiado pesado... Estoy... Estoy bien... Estamos bien... Climb up... Subimos aquí... Venga... Todo esto aquí... Y... Aquí... Ya vamos a ir dejando... El capítulo... De hoy... El episodio... Como queráis llamarlo... Esto... Lo demolemos... Nos dan... Unas cuantas... Recompensas... Aunque pocas... Este mortero... Pues... La cama... Si que la voy a dejar aquí... Porque... Bueno... Arriba ya ponte más... Es un poco también... Absurdo... Mmm... Demoler por demoler... Así que aquí ponemos... Al 8... Y aquí... Más 8... Si no, no puedo... Acceder... Si nazco en esa cama... Pues me quedo un poco... Colgado... Mmm... Vale... Perfectísimo... Mmm... Dos paredes más... Mmm... Ah... Está ya bien... Dos paredes... Más... Bueno... Pues vamos a ponerle aquí... Techo... Porque si... Simplemente porque si... Aquí lo voy a cerrar... Y aquí vamos a poner... Otro techo... Y aquí... Ya pegaría otra paredes más... Pero... Bueno... Y aquí también... Bueno... Esto ya para el próximo capítulo... Ya lo... Ya lo he puesto... Mmm... Vale... Entonces... Bueno... Obviamente... A ver... Esto no es la casa... Indestructible... Que cuesta... Si cuesta... Pero bueno... Siempre está el recurso del techo... Que por lo menos yo... Soy más de raider por el techo... Depende... Bueno... Depende de la casa... Pero normalmente me gusta más... Entonces... Bueno... En el techo pondremos pilares... Pondré una altura de pilar... Una... Base de techo... Seguramente... Otra altura de pilar... Y... Una base de techo de metal... Y pinchos encima... De metal... Obviamente... De hecho... No lo voy a usar para otra cosa... Aparte de... Para ponerle... Pinchos arriba... Porque... No quiero tampoco... Torretas fuera de casa... En realidad... Un poco de desperdicio... Porque te vienen con un T-Rex... Por ejemplo... Y... La torreta no lo mata... Y gastas muchas malas... Así que bueno... Esto es... Provisionalmente... Provisionalmente... Sí... Pero no... O sea... En principio ya... La... La base... La estructura ya es... Luego... Poco a poco... Iremos... Pasándolo todo a metal... Fijaos cuantas puertas hay que superar... Para llegar... Para llegar a la trampilla... No para llegar a donde vivimos... Esto pues... No sé... Me... Quedó ahí un error... Porque aquí no puedo poner... Lagazo de la vida... Yo que sé... Aquí... Yo que sé... Que... Pues pondré paredes troll... Y ya está... Y luego pues... Con el paso de los capítulos iremos... Vayando esto de... De... Portones o de pinchos... Detrás... Pondremos huerto... Cogeremos animales... Todo para... Hacer una casa que sea... Irraideable... A ver si llegásemos... A un mes entero... Sin... Sin... Sin raideos... Sería... Yo creo que con un mes... Pues está eh... De repente... Seguro que lo van a intentar... Pero nosotros nos recomponemos... Me refiero... A que... Un raideo bestia... De que se lo lleven todo... A ver si llegásemos... A un mes... Fijaos que bonita... Esfera... Para despedirnos... Mira que bonito... Precioso... Bueno... Muchas gracias por ver... Eh... Me gustaría mucho... Que sigaséis... Y apoyaseis la serie... Eso lo podéis hacer tan fácilmente... Como... Suscribiendo... Si no lo estáis... Comentando... Lo que os parece... O... Oye... Pepe... Mira... Me parece que... Aquí te dejas algún fallo... Oye... Mira... Podrías defenderlo mejor... Así... Y... Dejando vuestro like... Y así... La apoyaríais muchísimo... Os estarías muy agradecidos... Y espero que os guste... La nueva temporada... Muchas gracias por ver... Y nos vemos... En la próxima... Adiós... Música...